Porque el amor de Seher y Yaman va bien, el ciclo interminable de la serie sigue preocupándonos. Cada vez que la pareja daba buenos pasos, las cosas salían mal y terminaban causando grandes problemas a la pareja. Ahora, a nuestra pareja le espera nuevamente un final triste. Y a estos problemas se sumó la muerte de Sual. Incluso si Sual muere por accidente, la policía no dejará pasar este incidente. También hay una mala interpretación de los acontecimientos. Si bien Sual se despidió de la serie como víctima de su ambición, terminó igual que su hermana. Teniendo en cuenta que Seher también dejará la serie después de Sual, el productor está decidido a enviar a todas las chicas de la serie. El fin de Seher. El mayor tema que todos se preguntan es cómo se despedirá Seher. En nuestros resúmenes pasados, hemos dibujado varios escenarios sobre la despedida de Seher. Sual. Una de estas predicciones fue eliminada. Nuestra otra suposición, Asis, sigue planteando un peligro. Mientras Asis es secuestrado por su oscura familia, se enfrentará nuevamente a Yaman en los siguientes episodios. El dúo, que compartirá la carta de triunfo del pasado, tendrá que entrar en una gran guerra. Yaman será el perdedor de esta guerra. Yaman verá morir a la mujer que ama ante sus ojos. Por otro lado, Yasemin sigue perturbando la paz de la familia a causa de los calcetines que se tejió en la cabeza. Depende de Ali y Duygu salvar al secuestrado Yasemin y recuperar la antigua paz. El dúo volverá a luchar contra las dificultades antes de tener la oportunidad de respirar con tranquilidad. Cuando respiren tranquilos, firmarán un matrimonio que nos hará felices a todos. Después de la gran devastación que vivió, Seher toma a su sobrino Yusuf y crea un mundo para dos lejos de todo. Esta nueva vida que ha construido le ha presentado a Seher nuevas personas y le ha dado la oportunidad de borrar las huellas del pasado. Habiendo perdido a Seher y a su sobrino por la mentira que dijo para proteger a su hermano, el primer trabajo de Yaman después de dejar la lucha por la vida o la muerte es perseguir a Seher y Yusuf. Sin embargo, alcanzarlo será más difícil de lo esperado. Seher no dejó rastro alguno. Seher, que hace grandes esfuerzos por acostumbrarse a la vida modesta que estableció con Yusuf, encuentra a Yaman frente a ella en un momento que nunca esperó. Este encuentro no será fácil para ninguno de los dos, porque cuanto mayor es el amor entre ellos, mayor es la mentira que los separa. A pesar de todo el tiempo que ha pasado y el dolor que los separa, ¿cuál será la decisión de Seher cuando vea a Yaman frente a ella? Para Ali, que no deja lugar en su vida a nada más que a su profesión. El único objetivo ahora es atrapar a los criminales y llevarlos ante la justicia. Una operación que emprende con su equipo pone a Duygu en su camino. Duygu, que es una persona dura, estricta y basada en reglas, también es un oficial de policía exitoso. Ali, que se ve obligado a trabajar con Duygu por orden de sus superiores, es consciente de que esta asociación es un presagio de tiempos difíciles. La cooperación conflictiva arrastra a Ali y Duygu, que empiezan a conocerse con el tiempo a una aventura diferente. ¿Será la llegada de Duygu el comienzo de una nueva historia para Ali, que se ha cerrado al mundo? Seher finalmente supo la verdadera identidad de Sual. Sin embargo, si es demasiado tarde o no es una cuestión de gran curiosidad. Porque Sual ya hizo lo que tenía que hacer para matar a Seher. Sual, quien mezcló veneno en el té de Seher, está decidida a sacar su cadáver de esta casa hoy. ¿Entonces Sual podrá cumplir este deseo? ¿Morirá Seher? Yaman impide el malvado plan de Sual en circunstancias normales. Luego los dos amantes se abrazaron y se creó una imagen feliz. Sin embargo, esta vez las cosas no saldrán como queremos. El panorama positivo ya no existe. El triste final de Seher llega paso a paso. Dimos pistas sobre el final de Seher en nuestros resúmenes anteriores. Este final parece venir desde la perspectiva de Sual por ahora. Sual mostró el primer paso serio hacia este objetivo al beberle veneno a Seher. Sual puede fracasar en el negocio de los venenos, pero él nunca jamás se rendirá. El plan de Sual para matar a Seher continuará sin detenerse. Le disparará a Seher. Sual, que está tan angustiado, trazará un plan para dispararle a Seher. Aunque Yaman hace todo lo posible para evitar el intento de Sual, las cosas no saldrán bien. Seher morirá y dirá adiós a la serie. Para visualizar más claramente esta situación, podemos poner como ejemplo la muerte de Kiraz en el pasado. Según nuestras predicciones, Seher se despedirá de la serie de esta forma. Por otro lado, comenzó la ceremonia de solicitud de Dujgu y Ali. Aunque las cosas van bien para el dúo, Yasemin no está en paz. Los errores de Yasemin volverán a costarle caro a la familia. Dujgu y Ali, que deberían experimentar la emoción del matrimonio, lucharán con nuevos problemas. Sual terminará el trabajo de Seher. Los emocionantes episodios de la serie Emanet continúan a toda velocidad. Como siempre, Yaman realizó heroísmo y salvó a Seher. Con el rescate de Seher, el acercamiento entre ambos comenzó de nuevo. Seher vio lo indefensa que estaba sin Yaman. Este mal incidente demostró una vez más que ella y Yaman eran parte de un todo. Pero Seher no se detendrá. Sual desconectará. Aunque las cosas están mejorando entre Yaman y Seher, las cosas no se calmarán. Cada vez que el dúo parece mejorar, empeoran. O cada vez que Seher permanece cerca de Yaman, ella se aleja más de él. Este círculo vicioso continúa nuevamente. Aunque Yaman salva a Seher y cuida de ella, los problemas de Sual no cesarán. Hasta ahora Sual había intentado separar a Seher y Yaman con varios trucos. Todos los planes de Sual fracasaron siempre. Esta vez, Sual definitivamente intentará deshacerse de Seher. La muerte de Seher. Estos tres puntos a los que Sual no ve son la muerte de Seher. Sual está decidida a vengarse de Seher, quien le robó la vida y su amor. Sual hará esto incluso si eso significa la muerte. El deseo de Sual es matar a Seher y deshacerse de ella para siempre. Sual, que hace planes en consecuencia, al principio no tiene éxito. Pero las cosas llegarán al punto que ella quiere. Sual apretará el gatillo y acabará con Seher, que es un gran obstáculo para ella. Por otro lado, se reveló la intención de Ali y Dujgu de casarse. Aunque la madre de Dujgu se muestra fría ante este asunto, pronto llegarán buenos días para la pareja. A medida que nuestra pareja da pasos rápidos hacia el matrimonio, tendremos que sentarnos y observar estos hermosos momentos. El triste final de Seher y hasta que la muerte nos se per, los emocionantes episodios de la serie Manet continúan a toda velocidad. En la serie en la que avanzamos rápidamente hacia el final de la temporada, Seher fue secuestrada por un hombre pervertido. Aunque Yaman persigue su amor, el maníaco está furioso. El trabajo de Yaman es muy difícil luchar contra un psicópata así. Entonces, ¿qué le espera a nuestra pareja en el próximo episodio? Seher está en peligro. A pesar de todos sus esfuerzos, Yaman no logró salvar a Seher. El loco logró escapar con Seher e incluso le disparó a Yaman. Yaman está dispuesto a resistir todo dolor por su amor. Yaman, que va tras Seher, encontrará su rastro, aunque sea difícil. Sin embargo, si Yaman actúa solo, las cosas serán difíciles. Yaman enfrentará grandes conflictos y problemas para Seher. Él usará su pecho como escudo para ella. Sin embargo, cuando las cosas lleguen a un callejón sin salida, esta vez será el turno de Seher de sacrificarse. Mientras Seher se protege para Yaman, lamentablemente su vida también llegará a su fin. En estos momentos en los que la vida de Seher termina, sus experiencias pasarán ante sus ojos como una tira de película. Lo recordará en el último momento. La llegada del recuerdo de Seher en estos últimos momentos creará momentos muy emotivos. ¡Suscríbete al canal!